Habitantes del corregimiento Chambinbal, La Campiña, recibieron una jornada de salud ofrecida por el Hospital Divino Niño de Buga. La comunidad pudo recibir atención médica general, valoración odontológica, vacunación, entre otros servicios. Este lunes 19 de febrero, personas de todas las edades del corregimiento de Chambinbal, La Campiña, recibieron atención médica gracias al acercamiento que tuvo la S. Hospital Divino Niño del municipio de Buga. Durante la jornada realizada en la caseta comunal del sector, se llevaron a cabo 20 consultas médicas generales y 30 valoraciones odontológicas entre adultos y niños. La vacunación fue otro servicio ofrecido en el que menores de edad pudieron recibir biológicos permitiendo completar su esquema y mujeres en estado de embarazo fueron inmunizadas contra el tétano. Asimismo, en materia de prevención de enfermedades, se llevaron a cabo ocho pruebas rápidas voluntarias para la detención del VIH y sífilis. Jornadas como la realizada en La Campiña busca fortalecer la prevención y promoción de la salud, acercándose a las comunidades que muchas veces se les dificulta llegar a un centro de salud.